Hola, pero qué divina, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, la chica del momento. Muchas gracias. Vos caminá. Pero mira, no hay nada que decir. Muy bien. Para mí está buenísimo poner tu personalidad, pero siempre hay que saber escuchar al cliente. La diferencia entre una modelo y una gran modelo es poder ponerte impronta. La vi a Anabel con mucha determinación y con mucha personalidad, con mucha ironía también, riéndose de lo que sabe que tal vez ese no sea su fuerte, pero haciendo que justamente que eso llame la atención. Y me encanta, me parece que eso habla de una persona con personalidad y eso me gusta mucho.